realidad a ciencia cierta qué es lo que va a pasar y vemos que muchos de los políticos y hablo de los políticos porque así como tú estás hablando de la mayoría de los fondos que está facilitando el gobierno, pues el gobierno es el que más fondos tiene en este momento y entonces vemos cómo se está, el gobierno te están aplicando ordenanzas donde todo va para arriba, por ejemplo los taxes de las propiedades que siguen elevados el gobierno no pone ningún tipo de restricción en lo que es la parte de los seguros por ejemplo aquí una compañía de seguros, tú cancelaste la compañía de seguros ayer por ejemplo se te canceló, la nueva compañía de seguros o te sube 700 dólares o viene otra por 3 mil o 4 mil dólares por arriba de lo que tú estás pagando o sea no hay un control equitativo para poder, es decir, es razonable los costos que están haciendo entonces mi pregunta es, qué es tu opinión acerca del mercado inmobiliario que está pasando en este momento y para dónde vamos pero de manera, a mí me gustaría que tomáramos dos puntos para hablar con nuestro radioescucha de 1450 AM 101.9 FM verlo por la parte comercial, o sea vamos a decir hay que darnos esperanza, por un lado, de que va a mejorar el mercado y por el otro hagámoslo a nivel personal como vemos esta situación que está pasando a nivel personal o sea bueno, yo diría que va a mejorar el mercado de pronto lo que puede mejorar el mercado es que los intereses bajen un poco, verdad pero qué crea que los intereses bajen los precios van a subir por qué razón, si los intereses bajan vamos a tener más demanda de compradores claro ok, entonces se va a formar todo esto que se formó durante la pandemia que teníamos los intereses entre 2.5, 2.8, 3% y qué pasó con los precios de las propiedades obviamente por esa pelea y obviamente por la inyección de capital no solamente de otros estados de los Estados Unidos sino capital extranjera acuérdate, el mundo se movió de diferentes maneras muchas personas se mudaron de Sudamérica se mudaron de México, se mudaron de Europa trajeron dinero para aquí, para Estados Unidos por todo este temor de la pandemia las cosas en otros lados estaban mucho más difíciles que aquí aquí de pronto Estados Unidos se estabilizó mucho con la parte de la pandemia ya ves, entonces si te digo qué va a mejorar la parte de la mejoría y voy a ser bien rudo en esto no la veo ok, no la veo ¿por qué razón? porque te digo es si tú jalas de un lado sueltas del otro si tú sueltas de uno jalas del otro ya ves si otra vez los intereses bajan a ese punto vamos a tener una alza de precios otra vez entonces ¿qué pasó? el gobierno tuvo que apretar un poco subir los intereses para que esa parte de los precios se estabilizara pero al final de cuentas no es malo mi opinión no es tan malo ¿por qué razón? porque tenemos ya casi año y medio largo casi dos años digamos año y medio de que los precios han estado estables y de ahí vamos a estar vamos a ganar un poquito a perder un poquito pero nos vamos a mantener ahí ya ves y ahora y a nivel por ejemplo vámonos a la parte realista hay muchas familias o sea en la parte de que no les ajusta ni lo que están ganando y entonces ¿qué tú crees de esto? sí bueno excelente pregunta y yo creo que una de las cosas que por lo menos esta ayuda 35 mil dólares es ya empezamos por algo ok ya esto es un paso adelante ya por ahí empezamos y yo creo es que el gobierno va a seguir implementando mejores beneficios mejores beneficios para que las personas puedan comprar acuérdate para tomar cualquier préstamo bancario tenemos diferentes pautas ¿verdad? quién sabe si el gobierno esas pautas las baje un poco para que ayude a esas personas a calificar de una manera más fácil pero ahora hablando del término por ejemplo las propiedades ¿tú crees que en un momento determinado bajen? yo creo que yo creo que esa es la esperanza de todo el mundo pero es que fíjate por ejemplo en este momento tú estabas hablando que si una propiedad de 450 mil dólares te dan una inyección de 35 bueno de todas maneras queda en los 415 sí sí y tienes que tener para el cierre y tienes que dar un porcentaje pero 415 mil dólares estás hablando que una persona tiene que pagar como un promedio así sin exagerarlo viviendo bien realista de 2 mil 800 3 mil pesos 3 mil 500 con todo con todo con los taxes 3 mil 500 dólares ahora versus a lo que veíamos hace 10 años atrás hace 10 años atrás mirábamos una propiedad de 140 mil de 150 mil pesos y las personas no han tenido un crecimiento económico sí no no este y es la la triste realidad digámoslo de esa manera eh yo te voy a decir vale la pena invertir en bienes raíces en este momento toda la vida eso siempre lo voy a decir no me canso de decirlo siempre es buena eh es lo mejor digámoslo de esa manera cualquier inversión que tú puedas hacer yo diría y te lo digo a nivel personal lo primero que tú tienes que tener es una propiedad donde estás viviendo donde estás viviendo o bueno de pronto no de pronto puedes rentar un apartamento que te guste en la playa con una vista hermosa pero tienes tu propiedad rentada en otra parte claro claro es siempre tener algo tuyo tangible eso es una palabra muy importante tangible que esté ahí y que al final de cuentas si la tienes rentada alguien más te la va a estar pagando déjame decirte que es interesante y es un consejo excelente excelente ahora en este momento las redes sociales Wendy Alfredo Marilyn son tan importantes pero también son un centro de motivación y yo escuché eso que está diciendo Alfredo lo vi de un de una persona millonaria le hicieron la pregunta esa es mi pregunta y lo primero que dijo es que yo sé para donde vas lo primero que le dijo es que toda la inversión que hace o sea de donde viene el capital de donde él puede hacer el capital viene y lo transfiere a bienes raíces bienes raíces porque es lo que te da lo tangible es lo que te da la seguridad y muchas de las personas que tuvieron problemas en los años cuando vino la economía hacia abajo 2008 2011 es donde se pudieron mantener eran de los bienes raíces o sea la estabilidad eran los bienes raíces yo creo que en este momento la situación de las personas la situación es que estamos esperanzados que creemos que las propiedades van a bajar y tenemos una mala idea porque muchas de las personas no puede ser que tantas personas que nosotros hemos entrevistado personas de banco el propio de los bancos personas que trabajan inseguro dicen no es que el mercado tiene que seguir subiendo tiene que seguir tiene que seguir su rumbo hay muchas personas que como hubo problema en el 2008 piensan que van a bajar el capital o sea van a bajar los bienes raíces y se van a poner a lo que estuvo en el 2008 en el 2008 no pero es que realmente eso no va a pasar porque en el 2008 imagínate que yo recuerdo que había una propiedad y pasé por un lugar con Pilar que cualquier persona podría decir oye la hubieras comprado en aquel entonces nosotros nos bajamos en un lugar donde cuando nosotros llegamos a este país llegamos a vivir en una zona de unos apartamentos donde rentaba una hermana mía y cuando llegamos ahí pasamos da la casualidad que pasamos por esa zona una zona muy buena en Ayalia Gardens bonita la zona y nos bajamos y había un apartamento que decía for sale y sabes la curiosidad de uno en ese momento ni teníamos dinero para comprarlo pero llamamos por teléfono y el precio del apartamento estaba en 28 mil dólares imagínate wow en que año fue eso 2008 finales del 2008 increíble el apartamento estaba desocupado 28 mil dólares 28 mil dólares imagínate y nadie o sea no había esa fiebre por comprar o sea las personas el bien raíz en ese momento no no era el interés tan grande era que muchas personas estaban perdiendo las propiedades porque venían de haber comprado una propiedad que pagaron 150 mil dólares por un por un apartamento y lo perdieron lo perdieron excelente comentario Giovanni acerca de en ese tiempo y de pronto digámoslo mucho antes del 2008 yo creo que todo como tú mismo lo mencionaste todo esto del social media de todo esto ha impulsado a muchos negocios a que mejoren y a que sigan hacia adelante y yo creo que la parte del real estate ha tomado mucha fuerza la gente se ha educado y se ha dado cuenta de lo importante que es tener una inversión por eso es que de pronto tú no tienes una no tienes la casa de tus sueños la que cueste un millón ochocientos setecientos pero tienes de pronto un apartamentito que pudiste comprar o una casita mucho más barata y la tienes rentada pero tienes tu inversión entonces por eso es que el mercado se sigue moviendo siempre va a haber alguien que quiera tomar ese paso quiera tomar ese paso y ahora por ejemplo Alfredo ¿Qué es lo que Gracias.